Como que hubo personas que dijeron que esto iba a ocurrir. Lola lo había anticipado desde bien temprano. Sí, hay un experto en lo que tiene que ver con fenómenos sísmicos, pero además hay una persona que es vidente y que dijo que presentía y esto se vio en la televisión chilena hace unos meses. Y no le dieron tanta importancia quizás a esa predicción tremendo. Y también en este informe vamos a ver cómo lo trató la tele argentina el tema del terremoto. Mirá. El violento terremoto de 8.4 grados en la escala de Richter que se produjo ayer en Chile y tuvo coletazos en nuestro país, fue llamativamente anticipado en la pantalla de la Nación Transandina por un investigador, una medium y un conductor. Durante la noche en territorio chileno se produjeron diversas réplicas del sismo y se decretó una alerta de tsunami en todo el territorio que después se levantó. En este instante se está sintiendo un movimiento terremoto que continúa. Yo estoy calculando aquí y ya llevamos por lo menos unos 25 segundos. Sitio Glamorama, Chile. Insólito. Las predicciones televisivas sobre el terremoto que se hicieron realidad. Yo siento algo fuerte aquí, pero no tan fuerte como lo que va a pasar en el norte. Pero no tan fuerte como lo que va a pasar en el norte. Y eso del norte está ahí, no está dormido, sino que está generando mucha fuerza que en un momento va a soltar. ¿Este año? Sí, este año. Sí, este año. Creo que ahora, de ahora, de este momento, durante el mes de septiembre, es muy probable que un fenómeno de magnitud intensa sobre 6 a 7 durante el mes de septiembre. La cantidad de sismos normales, naturales, que han seguido en la zona norte, podrían ahora ser una repercusión, digamos, que tiene su principal reflejo en Centroamérica. Eso podría inmediatamente repercutir en las próximas horas-días. Eso podría inmediatamente repercutir en las próximas horas-días. Lo que estaba sucediendo también en un programa en vivo, periodistas que estaban transmitiendo, ¿eh? A esta hora, podemos percibir el movimiento de nuestras cámaras, que están ancladas en nuestro estudio. Vamos a ir a las calles con las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, en la zona centro del país. Noticias de último minuto, con un fuerte sismo que está afectando al centro de nuestra capital. Interrumpimos nuestra transmisión, porque esto es un sismo ya con características de un terremoto por la magnitud. El movimiento de nuestras cámaras, que están ancladas en nuestro estudio. Nuestro amigo Leandro Pena, que está en Chile, también tomó imágenes. Muy bien. ¡Guau! 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 ¡La p*** madre! ¿Qué se hace en estos casos? Quedate tranquilo, no. ¿Cómo se mueve todo? Rezar. ¿Cómo se mueve las paredes? ¿Qué, qué, bajemos? No, no. Yo te salgo en el día lleno de aire de gases, señores, contigo. En San Juan también tembló la tierra. ¡La p*** como tiembla, boludo! ¡Ay, qué largo está esto, papá! ¡Qué largo está esto, papá! Esto es terremoto, ¿eh? ¡Qué largo la p*** que lo repario! Y el impostergable tema del terremoto en Chile se mantuvo instalado de lleno en la pantalla nacional. Y como parte de la propia dinámica de la tele, se intentó suavizar un poco el áspero panorama con comentarios de color y variadas ocurrencias. ¿Viste eso? El espacio para el humor. Mi sobrino, desde Mendoza, me manda esto. Escuchen, escuchen. El epicentro del terremoto fue que cayó la pelota del penal del Pipita Higuaín. Me llama y me dice, mamá, no prepares nada porque te vamos a dar una sorpresa. ¡Ay, está temblando! ¡Divino, qué divino está temblando! ¡Y cómo! ¡Ay, está temblando muy fuerte! ¡Está muy fuerte! ¡Está muy fuerte! ¿Estás visto al aire? ¿Estás en vivo? ¿Tenés un estándar con el tema temblor? ¿Tenés un estándar, querido? Sí, no para, ¿eh? No para, no para. Quedémonos quietitos porque... ¡Ay, ay, ay! No para, ¿eh? No, es que no para. ¡Está muy fuerte, eh! No te asustes. No nos asustemos porque es peor y está muy fuerte. No, no está parando y tengo miedo por... Esto es al aire, estamos en vivo. Quédate quieta. Perdón, esto es en vivo. Flavio, por favor. ¡Qué bravo! Flavio. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, no, porque esto no para! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Está muy fuerte, eh! De cualquier modo, las tanda peras se le fue el sentido del humor. Sí. ¿Cómo odio el stand-up? Es una cosa que... ¿Qué tiene que ver? A mí no me causan ansias los stand-upers. Y menos en medio de un torremoto. Pero hay muy buenos. Divino, qué divino está temblado. ¿Y cómo? Ay, ay, ay. ¿Sintieron en sus casas ustedes algo o no? Yo estaba haciendo el noticiero, justamente, y te digo que acá se movieron los faroles. Se movieron los faroles. Así es. Bueno. Estábamos en pleno noticiero, justamente. Bueno, bueno. ¿Vos dónde estabas? Yo no te... Sí. ¡Está mal! Bueno. No se puede decir. Como cortando fetas. ¿Entendés? Gracias. La sentí un poco inqui... Como así... Está bien. ...duro. ¿Cómo? ¿Vos dónde estabas? Bueno. Te entendemos. Corta la bocha. Gracias. La sentí un poco inqui... Como así... Está bien. Duro. Ahí tenemos a Jimena Varón. En la calle con Momo. Edificio evacuado por sismo en Chile. Crujió el techo un rato largo. Se tambalearon todas las lámparas. ¡Qué susto! A Guillermina Valdez se movió el techo demasiado. El techo. ¿Qué hizo? ¿Por qué se movía el techo? Se movió el techo y no el piso. No, debe haber sido las lámparas que caiga todo. Ella tenía una sensación. Esto es gracioso. Mirá, Iván. Alguien... Algún terremoto cerca de Tigre. El agua de mi peleta se agita misteriosamente. Cuidado. No hay una gota de viento o es que tengo un espíritu nadador. No entendía nada de Iván Norris. Cada tanto me fumo un porro. Acá la tenemos a Karina. Bajé por la escalera a mil pisos. Asustada, re mal. Descalza con mis perras. Descalza con mis perras. Acá es la puerta. Acá es la puerta. ¡Ay! ¡Abrame! Luciana también se le movió la araña del living. Justo tenés que mostrar el tuit de Luciana Zonacar. Bueno. Qué mala leche vos, eh. Tuit de Zaira Nara. ¿Tembló todo recién? ¡Aaaaaaah! Tuit de Victoria Zipolitaquis. ¿Era el sismo o estaba mareada? Yo ni me enteré. Yo tampoco. Vivo en un tupper. Sí. Habrá que vivir en Chile, te digo. Sí. Como Japón, ¿no? El único terremoto que estuve en mi vida habrá durado 15 segundos. Estaba en Turquía. Usted, p***. Físicamente, pensé físicamente, pensé físicamente. ¡Aaah! 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 Chile es considerado uno de los países más activos sísmicamente del mundo, por estar ubicado sobre el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, con 450 volcanes activos e inactivos a lo largo de cerca de 40.000 kilómetros. Aquí chocan distintas placas tectónicas, lo que puede producir erupciones, terremotos y hasta tsunamis. Por eso la mayoría de sus edificaciones están diseñadas para soportar fuertes movimientos telúricos, doña. No le prestaron atención, ¿viste? Los adelantos tecnológicos son muchos, pero no hay ningún aparato que pueda predecir que va a ocurrir un terremoto, puede estar por lo menos preparado, sobre todo todas las personas de Chile. Y los medios argentinos que se lo toman un poco para la chacota. Bueno, de una manera, el sentido del humor para el ser humano es una manera de distender la naturaleza. Ahora, fíjate que una de las personas que hablaba y que lo levantamos del sitio Glamorama es una persona que entiende, o sea, quiere decir, es un científico de los sismos. Y es lo que venía previniendo, era que había pequeños movimientos que estaban anunciando que se venía uno grande. Si bien todavía no se puede predecir en qué momento, ni cuándo, ni dónde exactamente va a ser el epicentro, pero cuando hay determinados movimientos ya se sabe que es muy posible que en los próximos tiempos se venga uno grande. O sea, también, digo, ellos están preparados para eso, si no se hubiera destruido todo Chile. Ocho, cuatro y realmente se proporcionan las víctimas. Y duró mucho, fueron muchos minutos. Me dan presión a la gente del canal de Mendoza, que estaban ahí al aire esperando. Está durando mucho. Luego de Leandro Pena en Chile. Es terrible. Leandro Pena en Chile. Están preparados porque, primero, dio la ventaja de que se movió la tierra, aún siendo el epicentro en el mar, se movió la tierra y le dio tiempo de escapar de la costa, porque sino la tragedia hubiera sido mayor y además fíjate que desgracia que justo eran las fiestas patrias con lo cual puente largo la mayoría de la gente se había ido a la costa por eso tuvieron que evacuar a un millón de personas porque muchísima gente había aprovechado que era fin de semana largo se iban en el día de hoy y había muchísimas familias que estaban en la costa que cuando fue lo de Tailandia fue mucho más lejos de la costa no hubo un movimiento de la tierra que advirtiera que se venía a ser mejor de olas de todos modos el programa el que se ve en vivo este de Canal 7 es del lado argentino y se ve absolutamente se mueve todo se sintió en Córdoba se sintió en La Rioja se sintió en La Rioja Vicky Zipolitaques estaba mariada 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 quiero decir que no tengo nada que ver si estaba mariada el terremoto de San Juan en el año 1945 fue uno de los terremotos Causete fue terrible no Causete es en el año 70 yo estoy hablando del terremoto de San Juan que después dio origen a ese mítico encuentro en La Rioja entre Vita bueno Chile tiene el antecedente del terremoto tremendo de 2010 que fallecieron 500 personas aproximadamente fue de 8-7 o de 9-1 si mal no recuerdo ¿cuántos pantalones blancos tenes vos? 8-7 todavía no llegamos pese al perro y todo les dimos si eh ¿cuántos tengo? 96 96 56 remeras si este taco de polo me lo regaló mi amiga Cali pero no te favorece eso a vos no ¿cuántos pantalones blancos? no es lo que se usa ahora 97 no te favorecen los chigolos está en la onda a ver mira, mira mira mira